hola que tal amigos de la comunidad de ASMR nuevamente ya estoy aqui con ustedes y pues hoy les traigo solamente un audio en esta ocasión voy a platicar con ustedes ya que no voy a enseñar nada pero quiero platicar con ustedes de los ultimos videos que he subido al canal bueno primeramente quiero agradecerles a los nuevos suscriptores a los que me están dejando comentarios por tomarse ese tiempo para saber que les gusta lo que hago y lo que estoy publicando otra cosa que me llama mucho la atención tocando el tema es que estoy viendo que no esta viendo mucha respuesta conforme a reproducciones y comentarios lo que pasa es que no se mas bien yo quisiera saber que es lo que esta pasando digo uno como creador de contenidos en youtube en este caso se lleva mucho por las subproducciones por los comentarios bueno al menos yo no me guio tanto por los likes la verdad no pero me gustaria saber que es lo que esta pasando ya que en videos anteriores algunos estan teniendo muy buenos resultados y los mas recientes como que no tanto entonces verificando el canal los ultimos tres videos que es el hablando de libros hablando de libros los que no he leido y las series que tengo me estoy dando cuenta que no estan teniendo el apoyo que yo quisiera o que se ve actualmente somos 57 suscriptores obviamente hay muchas mas personas que estan viendo los videos entonces yo he estado pensando y me he estado cuestionando lo siguiente será acaso que ya no estoy realizando buenos videos será acaso que estoy ofreciendo algo que tal vez a ustedes no les llame la atencion hay algunas personas que me indican como una suscriptora que me dejo un buen parrafito de en un video la verdad no lo recuerdo pero estará en la descripción del video el video que les sigo el cual me felicita por el trabajo que estoy realizando que estoy realizando la verdad me da mucho gusto mucha felicidad de ver que personas se estan tomando el tiempo para mirar mis videos para opinar obviamente estan en su derecho de opinar o no opinar pero a mi me gustaría saber si mi trabajo les esta gustando si esto que estoy haciendo les esta agradando por ahi un suscriptor que tambien tiene un canal de youtube que por supuesto lo voy a dejar en la descripción creo que es creo que es whisper whisperpilot si whisperpilot creo que es si no en la descripción esta el canal el paso a publicar en mis videos su canal obviamente no me moleste al contrario me llamo mucho la atención que el pusiera su canal en el mio me dije pues como no mucha gente lee los comentarios pues vamos a darle apoyo en el video de creo que fue en el tag de ASMR no lo nomine pero si le recomendé el canal paso a su canal y me doy cuenta de algo que a pesar que no tenemos muchos suscriptores porque apenas vamos comenzando me doy cuenta que el genero un poco mas de reproducciones y la verdad me da gusto que una persona este triunfando es lo mismo me pregunto yo o mejor dicho tengo una pregunta se viene a mi mente que esta haciendo el que yo no pueda hacer obviamente el genera muchos mas comentarios en un solo video que los que tengo en todo el canal me gustaría saber me gustaría saber si soy yo el que esta no se haciendo algo malo algo que no les guste ahora si pasamos de los audios pasamos pasamos a los videos ya estoy mostrando un poco mas de video gracias a whisperpilot que me dijo que le gustaría ver mas videos osea mas videos si no tantos audios si no tantos audios gracias a el me puse a grabar videos de hecho no me gusta salir en videos no me gusta enseñar mi cara porque siento yo que no no se me da pena no me gusta empiezo a crear el contenido de pues de los videos que ya estan viendo publicarse normalmente y tienen buena aceptacion el detalle es el siguiente no se que es lo que esta pasando no se si hay gente que no quiera comentar o no se si hay gente que solamente lo ve y se va no me estan pagando lo hago por hobby me gusta hacerlo pero sin embargo siento yo mi pregunta es acaso estoy acaso estoy haciendo algo mal no les esta gustando el contenido que estoy haciendo les gustaria ver otra cosa les gustaria que trajeran otras cosas nuevas no se me gustaria que ustedes me dijeran que quieren ver en el canal yo por supuesto pues necesito saber de las mil y pico de reproducciones si no es que mas seis mil y pico de reproducciones que hay en el canal en total de todos los videos cincuenta y siete cincuenta y siete personas estan suscritas y ponganle ustedes que mas de no se de doscientas personas que nos han visto no se han suscrito la verdad la verdad no estoy enojado ni nada por el estilo al contrario estoy en esa etapa de saber de que esta pasando que a lo mejor estoy haciendo algo mal que no les guste la verdad la verdad quiero que ustedes me lo digan las redes sociales estan en la parte de abajo incluso incluso ya tenemos una nueva red social que es ask donde pueden realizarme preguntas y yo contestarlas o si gustan pueden hacerme muchas preguntas demasiadas y yo seleccionare si puedo todas para hacer algún video de hecho se me estaba ocurriendo una cosa fuera de tema quiero hacer un quiero realizar un como se le llama ay se me fue el nombre vamos a llamarlo un cooperativo bueno ya se vamos a llamarlo cooperativo donde donde varios ASMR artist creo que se dice ASMR ay no se los que hacemos ASMR juntarnos y hacer un video con todas nuestras voces ya sea ya sean mexicanos españoles argentinos latinoamericanos y todo esto hicieron algo así los españoles entonces me gustaría me gustaría no copiarme de ellos pero hacer presente en la comunidad de ASMR en México y en esta parte del mundo aquí aquí en latinoamerica así que hago un llamado a a todos todos aquellos que quieran que quieran unirse a este convocatoria no convocatoria no es pero este experimento hago un llamado a 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 yo oye quien más quien más quien más quien más bueno ah también ah luis el español el que me nomino al tag Tengo tantos Que se me olvida A 33 Whisper Combi Whisper creo que es Quien mas Quien mas Se me olvidaron Tenia varios Bueno a toda la comunidad Hacer un video Cooperativo se le llama Para fusionarnos Todos Y realizar Un video para cada canal No se Ya sea hablando de un solo tema O que alguien ponga el tema Y empezar a desarrollarlo Con nuestros puntos de vista Es una buena idea Y si tu que me estas escuchando Te gusta este Este ambiente de ASMR Te invito a que te pongas en contacto conmigo Si quieres participar Y si no pues Yo como quiera me voy a dar la tarea De invitar Ademas Whisper A hacer este No proyecto No proyecto Pero realizar este trabajo Pues es que no es trabajo Hacer este video Con Memorativo No corporativo No cooperativo Si les gusta la idea Pues Adelante Ahí esta Ahí esta Todos los Esta el correo Esta el facebook Esta Ay que mas esta Esta Twitter no tengo Pero esta el ASK Vaya esta todo ahi Para que ustedes Se unan a nosotros En esta idea Que se me acaba de ocurrir De hecho Y pues si les interesa Realizar algún otro tag Y empezar a taggear A varia gente Que le llame la atencion Verdad Claro esta Y pues retomando El tema del canal Quiero que me digan Si les esta gustando O no les esta gustando Si me comentan Trato de estar Checando Todos los dias Sus comentarios Y les respondo Nada mas veo el comentario Y respondo Absolutamente A todo Y a todos Asi que Espero Que me digan Si quieren que pongan Mas cosas En el canal Y por lo pronto Ya es octubre Asi que Ya es el mes Del terror Asi que Es el mes De donde Voy a estar Subiendo Historias de miedo Mucho miedo Racita Tengo 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 varias Asi que Pues Voy a tratar De hacerlas Unas de aqui De mi Ciudad Y tengo Varios libros Del cual Voy a leerles Porque ya les he prometido Que voy a traer Alguna lectura Asi que Este mes Espero estar subiendo Muchos Pero muchos Videos de miedo Que miedo Que miedo Pero bueno Por esta ocasión Creo que es todo Si vas a dormir Que descanses Sueños bonito Que descansen Y sueñen bonito Y si solamente Estas en tu momento De relajación Espero que te hayas Relajado Aunque sea un poquito Y haya Y te haya Hecho Olvidarte De tus problemas Me despido No sin antes Decirle esta frase Que hace mucho Que no la decía Que es la vida Sin un sueño Que no la decía Gracias.